Se ha publicado hoy en el diario oficial El Peruano, la ley de modernización del sistema previsional peruano. Ya está eso publicado y es una norma que como saben se ha discutido en el Congreso de la República. Es la ley 32.1.23, ley de modernización del sistema previsional peruano. El Peruano crea el sistema integral previsional peruano incorporando al sistema nacional de pensiones y el sistema privado de pensiones a fin de garantizar la protección previsional de todos los ciudadanos tengan o no vínculo laboral. El sistema integral previsional peruano dispone de un sistema previsional único, universal, igualitario, inclusivo e integrado en una estructura multipilar bajo administración pública y privada y establece mecanismos para garantizar el pago de al menos una pensión mínima a sus afiliados. La presente ley tiene por finalidad reformar el sistema de pensiones para que sus beneficiados accedan progresivamente a una pensión justa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política del Peru. Las disposiciones contenidas en la presente ley se aplican a todas las personas mayor de edad, afiliadas o no, al sistema nacional de pensiones o al sistema privado de pensiones, siempre que cumplan con los requisitos y las condiciones establecidas. Bueno, no ha observado la Presidenta de la República, ya está este asunto publicado en el diario oficial El Peruano, hay algunas cosas que en todo caso no sé si sean tan positivas, quizá para muchos lo único positivo sea que se ha establecido una pensión mínima, pero hay otros derechos que realmente se cortan, ¿no? Por ejemplo, este asunto de los que tienen menos de 40 años, llegó el momento de la pensión y jubilación, entiendo cuando tengan 65 años o tengan una jubilación anticipada, según reúnan los requisitos correspondientes de la ley, no van a poder hacer el retiro del 95.5%. Ese es un retroceso realmente impresionante. ¿Eso a quién favorece? ¿Al pensionable? ¿Al pensionista? Por supuesto que no, todos vos sabés que vivimos en el Perú, y en el Perú lo que se puede ir juntando para una pensión mínima es tan ridícula, que por supuesto al final, a tus 65 años, después de haber trabajado 35 o 40, te dicen, bueno, tu pensión, no alcanzas a una pensión, ni siquiera para pensión mínima, ahora si no alcanzas para pensión mínima, ¿qué es lo que dice la ley? Ah, el Estado pone el billete, todo es para facilitar a las AFPs, ah, el Estado pone el billete, y el Estado va a darle a las AFPs, toma el dinero que le falta para ver si le puedes dar una pensión a este afiliado. ¿Y cuál es el esfuerzo que se le pide a las AFPs? La verdad es que prácticamente nada, siguen siendo el mejor negocio en el Perú, con promedios de ingreso y de utilidades que superan largamente los 500 millones de soles por año. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, ya está, hay una serie de detalles. Bueno, otra cosa que llama la atención es esto que en la práctica es un engaño, muchachos, y es que por consumo, dicen, te van a hacer un descuento del 1% de lo que va a dejar de recibir el Estado, otra cosa que va a afectar al Estado, y otra cosa que va a afectar a la recaudación tributaria, de tu pago de tus recibos o facturas del famoso IGB, el 1% se va a ir para tu fondo, y tú dirías, uy, eso está muy bien, sí pues, pero ahí hay dos cosas, el Estado deja de recibir recursos de tributación para darle a las AFPs, y dos, lo tuyo en eso no es nada, estás hablando de más o menos unos 340 soles por año, que en realidad no sé si es que tenga gran efecto para tu pensión en su acumulación. En fin, ahí está publicada, seguramente a partir de ahí habrá que seguir discutiendo y debatiendo el asunto, pero si a mí me preguntas si es que esta norma, que ya está publicada hoy en el Diario Oficial del Peruano, responde realmente a lo que significa su nombre, ¿es una ley de modernización del sistema previsional peruano? Por supuesto te diría que no, es una ley de favorecimiento, más aún, a las AFPs.